Este es un espacio en el que la calle está dentro de la mesa y nosotros representamos a la calle. Por lo tanto, la voz principal y la exigencia principal de la calle es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces. Eso no es negociable. Esta es una mesa de rendición. Como alianza de la unidad cívica por la justicia y la democracia, ni queremos ni creemos en lo siguiente. No creemos en un aterrizaje suave, elecciones en 14 meses, puesto que permite la indigenación del régimen. Segundo, permite a la dirigencia del Frente Sandinista paliar la crisis interna de su partido. Tercero, abre la posibilidad del gran capital de construir un nuevo arreglo institucional con ciertas facciones del FSLN. Tampoco queremos simples elecciones anticipadas que den lugar a los partidos políticos de ser protagonistas de la construcción de la Nicaragua que nosotros y nosotras deseamos. El inicio de un proceso democratizador solo es posible bajo la ausencia y la no participación en ningún ámbito de la política nicaragüense del señor Daniel Ortega, la señora Rosario Murillo y sus secuaces. Este gobierno sigue incumpliendo los acuerdos de la Carta Democrática.